Fama, dinero, gloria o necesidad de expresión. ¿Qué motiva a los subtreintas a dedicarse al arte? Los artistas caleños Juan Guillermo, Ivón y Mario nos cuentan sus experiencias. Mi papá, mi mamá, mi hermana, ellos son como los que siempre me han dado como el impulso, de hecho más de una vez que ya me he cogido la cabeza así desesperado, como que uy, esto no va para ningún lado. Y yo soy muy conscientes de que aquí surgir como artista es difícil. La mayoría de la gente no ve esto como un trabajo, como el, te digo, pues de estar sentado detrás de un escritorio todo el día. Pues uno trata como de seguir, de perseverar y seguir adelante. Estudie algo que le dé plata que yo no le voy a durar toda la vida. Yo no me jodí para que usted a estas alturas me venga con que va a ser pintor. Espere esto y mucho más, hoy, antes de la edad de Jesucristo.